Hola Bienvenida un día más a mi canal Hoy te he preparado una clase para que trabajes con tus piernas Para que notes como cada vez se van a ir fortaleciendo más y más Prepara tu esterilla, ¿estás lista? Vamos a ello Sentados, como siempre en una posición cómoda Vamos a dejar que nuestro cuerpo y nuestra mente se asienten en el aquí y en el ahora En este preciso momento en el que vamos a trabajar con nuestro cuerpo, con nuestra mente Cerrar los ojos, dejar las manos encima de las piernas Mantener la espalda estirada recta y respirar Observar como os encontráis Si tenéis alguna pequeña tensión porque hemos dormido así muy bien, muy acurrucados en un lado sin movernos ¿Puedo aparecer alguna pequeña tensión? Pues en este momento con la exhalación deshacéis esa tensión, la soltáis Y empezamos a respirar cada vez más profundamente Intentad que con la inspiración llegue el aire desde la parte baja de los pulmones hasta la zona abdominal Y al exhalar sale el aire desde ahí bien fuerte, metemos el ombligo hacia adentro y sacamos todo el aire Después de dos, tres restricciones completas, abrimos los ojos Empezamos a calentar un poco el cuerpo Primero la cabeza Vamos a hacer círculos muy despacio con ella Llevar la mirada hacia abajo y desde ahí Primero círculos hacia un lado Despacio En un círculo amplio Si notáis un sonido interno de las vértebras totalmente normal Dejad que se muevan bien, que se muestran Cuando lleguemos la mirada de nuevo abajo Cambiamos el sentido y llevamos el círculo hacia el otro lado Muy bien, para morir Pongo los hombros círculos hacia afuera Y hacia adentro Empujar ahí, mover las muñecas, círculos hacia adentro también Y hacia afuera Estirar las piernas Y también vamos a hacer círculos con los tobillos Super a un lado, despacio, círculos amplios Como si estuvierais pintando con los dedos de los pies Pues es muy amplio Y hacia el otro lado Y desde ahí, despacio Le levantamos y vamos a Realizar el saludo al sol Vamos a mover aquí a la brilla del diente Eso, este puente de los pies Y nos vamos a Poner con el saludo al sol Poneros en la parte delantera de la esterilla Llevar las manos a postura de saludo Y ahí, vamos a ir calentando poco a poco el cuerpo Inspirar, subir los brazos arriba Y ligeramente atrás Todavía no mucho Exhalar, flexionar Llevar las manos a los lados de los pies Aunque tengáis que doblar un poco las rodillas Pía izquierdo Hacia atrás Derecho Mantener la tabla Con la exhalación Apoyáis rodillas El pecho entre las manos y la barbilla Cúlete arriba Inspirar Deslizar hacia adelante Apoyar los empeños en las piernas Y con la fuerza de las manos Vamos a la postura de la cobra Exhalar La dos mucas van a ser Perro boca abajo Calera arriba Con la siguiente exhalación Pía izquierdo Hacia adelante Derecho Y ahí de nuevo Espalma arriba y atrás Exhalo Y flexión Manos a los lados de los pies Pía derecho atrás Izquierdo Y izquierdo Mantener la tabla De nuevo con la exhalación Apoyáis rodillas Pecho y barbilla Inspirar Deslizaros hacia adelante Y vamos a la postura de la cobra Exhalar Exhalar Perro boca abajo Con la siguiente exhalación Pía derecho Hacia adelante Izquierdo Y ahí con la espalda recta Subir arriba y detrás Exhalar Las manos a la postura de salud Una respiración completa De nuevo volvemos a decirle hola Al sol ¿En serio? ¿No tienes otro sitio? Que tengo que hacer el salud al sol Al sol Al sol Al sol Al sol Al sol Ven Aquí Eso Ahí ¿Vale? Déjame ir Estoy trabajando un poco Por favor Luego ya jugamos ¿No tienes otro sitio Para por eso? De nuevo Inspiramos Subimos los brazos Arriba y atrás Exhalo Flexión Manos a los lados de los pies Pía izquierdo Hacia atrás Derecho Mantengo la tabla Exhalo Apoyo Rodillas Pecho y barbilla Inspiro Vamos a la cobra Exhalo Cadera arriba Perro boca abajo Pía derecho Izquierdo Izquierdo Adelante Después el derecho Y subimos Arriba y atrás Exhalo Flexión Y manos A los lados de los pies Ahora sí Derecho atrás Izquierdo Mantengo la tabla Exhalo Rodillas Pecho y barbilla Arbilla Inspiro Vamos a la cobra Exhalo Perro boca abajo Y con la exhalación Pie derecho Hacia adelante Izquierdo Y subimos Arriba y atrás Exhalo Manos a postura de salud Rebajar aquí un instante Y desde aquí vamos a ir directamente a la postura De los cuatro apoyos Apoyando rodillas y manos Pero lo vamos a hacer pasando Haciendo minyas Haciendo un movimiento también fluido de asanas Así que subimos de nuevo los brazos Arriba y atrás Exhalo Exhalo Flexión Manos a los lados de los pies Vía izquierda Atrás Derecho Y desde ahí apoyo las rodillas Y me quedo Como os decía En la postura de los cuatro apoyos Muy bien Aquí vamos a Empezar a trabajar con las piernas Y vamos allá Dejamos las muñecas Justo debajo de los hombros Las rodillas debajo de las caderas Y estiramos la pierna derecha atrás Desde ahí vamos a ir subiendo la pierna Derecha Atrás Hasta arriba Todo lo que podamos Sin abrir la cadera Se queda la cadera apuntando hacia abajo Entonces os marcaré varios números Como uno, dos, tres, hasta diez Para que vayamos estirando y subiendo la pierna En todo momento la cadera se queda apuntando hacia la esterilla Inspiramos Y con la exhalación sube la pierna Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Mantener arriba Doblar y apoyar la rodilla Y cambiamos De largo a la sola de la pierna izquierda Que la estiramos primero atrás La mirada en todo momento a la esterilla A un punto entre las dos manos Y vamos con la pierna izquierda La tenemos estirada atrás y vamos a levantarla en Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Mantener arriba Doblar y apoyar la rodilla Muy bien, descansar un instante en balasana Un instante pequeñito Sentáis en los talones y dejáis la frente en la esterilla Manos hacia delante o hacia atrás Bien, vamos allá, volvemos a la posición de los cuatro apoyos Y vamos a repetir lo mismo que hemos hecho Pero esta vez lo hacemos con la pierna doblada Y en vez de hacia atrás, hacia el lado Sería este movimiento Pierna derecha Rodilla doblada Arriba Y desde ahí bajaríamos Subimos hasta donde podamos No importa si la pierna se queda aquí A mitad O si sube Casi hasta la altura del hombro ¿De acuerdo? En cualquier caso lo que tenemos que hacer es tener bien activa la pierna Vamos allá Bien apoyadas las manos en la esterilla Inspirar y con la exhalación Rodilla derecha arriba Uno Baja de espazo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ahí bajamos Y vamos con la otra pierna Me voy a dar la vuelta Porque si no Me voy a dar con el mueble Si tenéis un mueble cerca Os dais la vuelta Lo que también Si no Seguimos como estamos Y desde ahí Tenemos Las dos rodillas Apoyadas en la esterilla Las manos también Inspirar Y con la exhalación Pierna izquierda Sube la otra Una Y baja de espazo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Apoyamos las rodillas Apoyamos bien las manos Y para descansar Las dos bucas van a ser La perra boca abajo Subir la cadera Arriba y atrás No importa si las rodillas Se quedan dobladas O estiramos las piernas Respirar aquí Profundamente Dejar el cuello Totalmente libre Que caiga la cabeza Se puede mover A cualquier lado Y desde ahí Pierna derecha Hacia adelante Apoyar el pie Entre las manos Apoyar la rodilla Izquierda Atrás Las manos Están a los lados Del pie derecho Y desde ahí Muy despacio Nos vamos a ir Incorporando Dejando La misma apertura De caderas Y de pierna Que tenemos El resultado será Que la pierna izquierda Como veis Está semi estirada Apoyada la rodilla Y el empeine La cadera está Un poquito hacia abajo Y la pierna derecha Está doblada De forma que la rodilla Esté encima del tobillo Esto es muy importante Para no hacernos daños En la rodilla Tiene que estar En esta posición Desde ahí Dejamos las manos En la cadera O si nos cuesta Mantener el equilibrio Podemos agarrarnos Alguna silla Algún soporte Que tengamos cerca O incluso Si ya nos cuesta mucho Podemos apoyar Las manos En la esterilla Pero preferiblemente Tener la espalda En la vertical ¿De acuerdo? Entonces mantenemos aquí Otra opción sería Coger un par de bloques Tenerlos a los lados Y si podemos apoyar Las manos A una cierta altura ¿Vale? Todas esas opciones Podemos escoger Para alguno Cogemos la opción Que nos resulte Más cómoda Más sencilla Para este momento Quizás en este momento Necesitamos los bloques Y otro día no Y desde ahí Llevamos la cadera Hacia atrás Estiramos la pierna derecha Y doblamos La pierna izquierda La pierna derecha Que tenemos estida De adelante Vamos a llevar A los dedos Que apunten Hacia arriba Y así estiramos También Un poquito La parte posterior De la pierna Ahora sí Podemos Tener la espalda En vertical Sin problemas Y de nuevo Vamos a ir Muy despacio Doblando la rodilla derecha Apoyando el pie derecho Llevamos la cadera Hacia adelante Y un poquito Hacia abajo Lo ideal sería Que como tengo yo La pierna Tiene que estar Semi estirada Si nos cuesta mucho Y tenemos la pierna En esta posición Que está doblada Casi en 90 grados También La podemos tener ahí En ese caso Intentamos bajar Un poco la cadera Vale Un poquito solo Para estirar La parte delantera De la pierna Vamos viendo Cada uno Que postura Podemos Tener Desde ahí De nuevo Vamos hacia atrás Estiramos la pierna derecha Y los dedos Del pie derecho Apuntan Hacia arriba Y desde aquí Vamos a ir de nuevo Al perro boca abajo Para cambiar De lado Entonces estiramos La pierna izquierda Llevamos atrás La pierna derecha Adho Mukhajanasana Perro boca abajo Y cambiamos de lado Ahora es el pie izquierdo El que va hacia adelante Lo apoyamos entre las manos Apoyamos la rodilla derecha Y el empenio E igual que antes Semi estirada La pierna derecha Apoyada La pierna izquierda La rodilla Encima del tobillo Y desde ahí Poco a poco Nos vamos incorporando Cogiendo los bloques Agarrándonos a algún sitio Lo que necesitemos Y Dejamos El tronco en la vertical Manos a la cadera Intentamos bajar un poco la cadera Para que se estire La parte delantera De la pierna derecha Ahora Y volvemos ahora Hacia atrás Estiramos la pierna izquierda Alante Los dedos del pie izquierda Puntan hacia arriba Y estiramos la parte posterior De la pierna izquierda Tronco en la vertical Mantenemos ahí Palda recta Mirada Hacia adelante Si a alguien le molesta La rodilla aquí Ya sabéis que podéis doblar La esterilla Una o dos veces Para mantener Un poquito de espacio Entre la rodilla Y el suelo Y de nuevo Volvemos Hacia adelante Por tener aquí Estar la recta Estirar la parte Delanteada De la pierna derecha Ahora Y ahora Vuelvo hacia atrás De nuevo Pie izquierdo Hacia arriba Espalda recta Respirar aquí Y con la exhalación Vamos de nuevo Al perro boca abajo Tiramos la pierna derecha Y vamos atrás La pierna izquierda Subimos la cadera Largamos la espalda Descansamos En esta postura Un instante Podéis doblar Estirar las rodillas Y de nuevo Pierna derecha Hacia adelante No podéis ahora La pierna La rodilla izquierda Y subir el tronco Estamos ya preparados Para la siguiente postura Doblamos un poquito La rodilla derecha Estiramos la pierna izquierda Atrás Se levanta el talón Y de nuevo Bajamos la cadera Virabhadrasana Uno Primero hemos asentado Las piernas Bien estirada La pierna de atrás Y los últimos Los brazos Subimos Estirados arriba Bajar los hombros Exhalo Inclino hacia adelante Apoyo las manos A los lados del pie Derecho Llevo el pie derecho Hacia atrás Perro boca abajo Y con la siguiente exhalación Pie izquierdo Va hacia adelante Desde ahí Asentar bien los pies Estables Firmes las piernas Y subimos el tronco Primero le colocamos La postura Pierna izquierda Bien estirada atrás Doblada La rodilla Izquierda O sea La derecha atrás La izquierda delante Y desde ahí Sueltamos los brazos Subimos los brazos Bajamos los hombros Virabhadrasana Una Postura del guerrero Número uno Exhalo Y exhalo Llevo las manos A la cadera Y el pie derecho Hacia adelante Y desde aquí Estamos ya Con las piernas Bien activas Y vamos a la siguiente postura Udkatasana Postura de la silla Dejamos los pies abiertos El ancho de las caderas Asentar bien los pies Dejamos de momento Las manos en la cadera Hombros abajo y atrás Espalda recta Inspirar Y con la exhalación Vamos doblando las rodillas Bajando la cadera El tronco se inclina Un poco Hacia adelante Y una vez que estamos aquí Un poquito Para alargar La zona lumbar Metemos el coccyx El culete Hacia adentro Y ahí ya Soltamos los brazos De momento Hacia adelante Nos sentamos En nuestra silla Imaginaria Inspira Estiro las piernas Bajo los brazos Aflojamos ahí Respiramos profundamente Antes de repetir Con la exhalación Aflojáis el cuerpo Las piernas El abdomen De nuevo Inspiráis profundamente Coge bien De aire Y con la exhalación Doblamos rodillas Bajamos cadera Y subimos los brazos Recordad Meter el culete Un poquito Hacia adentro No nos olvidamos De respirar Un poco más Inspira Estiro las piernas Bajo los brazos Y aflojo Aflojar las piernas Los brazos Abre los ojos Estirar bien Las piernas Inspirar Subir los brazos Hacia arriba A la vertical Con la exhalación Empezamos el movimiento Desde la cadera Manteniendo la espalda recta Y nos flexionamos Hacia adelante Poco a poco Vamos flexionando Alargando la espalda Cuando notemos Que ya vamos Antes Dondear Y no nos llegan Las manos A ningún sitio No importa Mantenemos ahí Sea donde sea Y ahí Bajamos las manos Y nos agarramos Las piernas Por detrás Da igual que Me quede casi Con el tronco Parando al suelo Y las manos Me lleguen a los burros Como que me lleguen Las manos A los tobillos Sea cual sea Llego la mirada Hacia adelante Hacia el final O principio De la esterilla Y desde ahí Exhalo Apoyo las manos Delante de los pies Aunque tengáis que Doblar las rodillas Un poco o mucho Apoyar bien las manos Dejar el pie derecho Delante Y el pie izquierdo Va hacia atrás Recolocar El pie derecho Y que quede La mano izquierda Al lado del pie derecho Y desde ahí La mano derecha Sube Hacia arriba Si esto os cuesta mucho Con la pierna de atrás Estirada Podéis apoyar La rodilla Es igual Hacer la torsión Llevando la mirada Hacia arriba Hacia la mano derecha Ahora En todo caso Se hace una torsión De la columna vertebral No importa Como veis Que se estire la pierna O que se quede La rodilla apoyada Para trabajar Las piernas Como en esta sesión Es preferible Tenerla estirada Pero Cada uno Observamos Hasta donde Podemos llegar Exhalo Apoyo La mano Derecha Llego atrás El pie derecho Y traigo hacia adelante El pie izquierdo Y repetimos Esta misma torsión Con el lado contrario Apoyar La mano derecha Y el pie izquierdo Mano izquierda Sube Hacia arriba Torsión De la columna vertebral Igual que antes La rodilla Se puede apoyar O estirar La que tenemos atrás Y ahí Mantenemos Llevamos la mirada Hacia arriba Hacia la mano Izquierda Ahora Exhalo Llego la mano Izquierda Izquierda Al lado Del pie izquierdo Llego atrás La cadera Los pies Adho mukha Vanasana Perro boca abajo Y desde ahí Apoyar las rodillas Sentaros En los talones Llevamos un instante Apalasana La postura del niño Descansar ahí Aflojar el cuerpo Manos hacia adelante O hacia atrás Inspirar Incorporaros Y nos vamos sentando de nuevo En la esterilla Aflojar las piernas Arriba y abajo A los lados Doblar la pierna izquierda Dejar Estirada La pierna derecha Desde ahí Vamos a coger la pierna Me voy a poner un poco más Sin diagonal Para que lo veáis mejor Cogemos la pierna izquierda Que hemos doblado Y la movemos Hacia los lados Para darle movilidad La cadera Relajar ahí la cadera Que se mueva bien Hacia adentro Y hacia afuera ¿Ok? Ahora hacemos lo mismo Con la pierna derecha Estirarla izquierda Coger La pierna derecha Y ahí Igual moverlo Se levanta un pelín el glúteo Se mueve bien la cadera Hacia los lados Hacia afuera Bien iré de ahí A ver si me pongo de lado Que lo veáis mejor Dejamos apoyados Ambos pies Abiertos el ancho De las caderas Pie derecho Se sube Encima de la pierna izquierda Y dejamos por fuera Talón Y pie Hago primero Esta pierna para que lo veáis ¿Veis? Se queda por fuera El talón Y el pie Muy bien Desde ahí Dejamos que la rodilla derecha Vaya En dirección a la esterilla Y vamos acercando Poco a poco La pierna izquierda Hacia nosotros Hacia el tronco No arqueamos la espalda Que no nos serviría de nada Sino que estiramos La espalda Llegamos las manos Debajo Del muslo izquierdo Y nos la mano derecha Como veis Está haciendo tope Con la pierna derecha Para que no venga Hacia mí Sino que vaya la rodilla Un poco hacia afuera Y ahí Mantener la espalda recta Mirada hacia el frente Mantener aquí Cada uno Llegamos la pierna izquierda Lo más cerca O lo más lejos Que podamos Cada uno ¿De acuerdo? No hay un punto En el que haya Que tener el pie Simplemente Notar como Estamos dándole flexibilidad A la cadera derecha Y la rodilla derecha Va en dirección Hacia la esterilla Para deshacer Estiramos un poco La pierna izquierda Soltamos La pierna derecha Aflojar un poco Y cambiamos Ahora la pierna derecha La que está apoyada En la esterilla La pierna izquierda Sube Y se queda afuera Tobillo Y pie Igual que antes Mantenemos la espalda estirada Ponemos los brazos Las manos Debajo del muslo derecho Y ahí Poco a poco Vamos viendo Cada uno Hasta donde podemos Traer La rodilla El muslo Derecho La rodilla izquierda Va hacia afuera Y ahora estamos dando Flexibilidad A la cadera Izquierda Igual que antes Espalda recta Mirad Hacia el frente Y deshacemos un espacio Sultar la pierna derecha Estirar la pierna izquierda De esta forma Empezamos la torsión Desde la cadera Y desde ahí Agargamos Crecemos con la espalda Y llevamos la mirada Por encima del hombro derecho Hacia la pared Que tenemos detrás Respirar ahí Argar Y en la espalda Inspiro Vuelvo al centro Lo primero con la mirada Con los hombros Dos brazos Y estirar la pierna derecha Y cambiamos de lado Doblamos la rodilla izquierda Apoyamos el pie izquierdo En la cara interna De la pierna derecha Ahí lo primero Largar Crecer Las patas Totalmente rectas Y entonces La mano izquierda Hacia atrás Apoyamos bien La mano izquierda Se estira La columna vertebral Y empezamos la torsión Desde la cadera Llevando la mano derecha A la rodilla Izquierda Y de nuevo Para completar el giro Mirada por encima del hombro Izquierdo Hacia atrás Llevando la mano derecha Inspirar Ir volviendo Poco a poco al centro Muy despacio Primero los hombros Los brazos Estiramos las piernas Aflojar ahí bien Las piernas Y vamos a las posturas invertidas Para empezar a aflojar Para relajar las piernas Si tenéis Os cuesta mantener La postura de Diparita Karani Porque tenéis que tener Fuerza en las manos En los codos Para aguantar El peso de las piernas En los codos Podéis poner Un cojín debajo Simplemente sería Poner un cojín debajo De la cadera Apoyar las piernas En una pared O simplemente Las piernas hacia arriba Y mantendríamos aquí Si la queremos hacer completa Vamos a ello Haremos primero Diparita Karani Mudra Y luego Vamos al alado Nos tumbamos boca arriba En el espacio Estiramos las piernas Juntas Hacia arriba En un ángulo de 90 grados Y ahí con un impulso Llevamos la cadera Hacia arriba Ponemos las manos Debajo de la cadera Y dejamos los pies Las piernas Estiradas hacia arriba Los pies relajados Las piernas Lo más en la vertical posible Y el peso del cuerpo Tiene que estar en los codos Un pelín quizás en los hombros Pero en los codos Y nunca en la cabeza La cabeza se puede mover Hacia cualquier lado Mantener aquí la postura Deja que descanse los pies Y invierte la circulación De la sangre Está como realmente Se están aflojando las piernas Y ahora las dos piernas Estiradas Totalmente estiradas Van a ir poco a poco Hacia atrás Si esto nos cuesta Mantendremos mi palita caránea ¿De acuerdo? Si no Vamos a llevar las piernas Estiradas hacia atrás En dirección al suelo Por detrás de la cabeza Siempre estiradas Aunque no lleguen a tocar el suelo No importa Si no llegan a tocar el suelo Como veis Se quedan aquí estiradas Sigo con las manos En la cadera Y las piernas ahí Poco a poco Iremos entrando en ello No hay prisa Si sigo Esa dirección Llegarán los pies Al suelo Entonces en ese caso Sigo con las piernas estiradas Y entonces Solo cuando tengo los pies Como veis Apoyados en el suelo Entonces puedo soltar las manos Y llevarlas en dirección A la esterilla O incluso en dirección A los pies Y para deshacer Muy despacio Vértebra a vértebra Si hace falta Cogemos las manos Y nos ayudamos Agarrando la cadera Los glúteos Si no Si tenemos suficiente fuerza abdominal Pues iremos con esa fuerza Apoyando vértebra a vértebra Si teníamos El cojín debajo de la cadera Para hacer mi parita Quitamos el cojín Y nos tumbamos también Vértebra a vértebra Boca arriba Y entramos En Savasana Por fin Dejar Que los pies Caigan hacia los lados De esta forma Se empiezan a relajar Las piernas Desde los pies Tobillos Rodillas Y caderas Dejar las manos Ligeramente separadas Del cuerpo Con las palmas De las manos Hacia arriba Y ahora sin descansar Con cada exhalación Vais soltando La tensión Y haciendo que se relaje Todo el cuerpo Toda la piel El cuero cabelludo Relajaros por completo El cuero cabelludo 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 Y para volver a empezar a mover los dedos de las manos, los dedos de los pies, tobillos, muñecas, dos manos de las rodillas. Llevar todo el cuerpo hacia el lado derecho para ponernos casi en posición fetal. Desde ahí, con ayuda de la mano izquierda, os vais incorporando y nos vamos sentando nuevamente en la esterilla. Muchas gracias por haber practicado un día más conmigo. Espero que sientas como las piernas están cada día más fuertes. Si te ha gustado este vídeo, espero que así sea, me encantaría que le dieras al pulgar hacia arriba, que lo compartieras con tus amigos, tus contactos y si no lo has hecho, suscríbete. Te llegará la información cada vez que suba un vídeo nuevo. ¡Nos vemos en próximos vídeos!